Oye amor, ya me cansé. No, ahorita nos vamos ya. Pero vete. Ya vete. ¿Es neta? Bueno, primero antes que nada, la autoestima siempre acá arriba, eh. Que nunca baje ahí arriba. Bueno, hablemos de los dos casos rápidamente. Primero, jueguitos tontos como lo que acabamos de ver, pero luego también, ¿qué pasa con el caso real? Jueguitos tontos, viene tu novio a tu novia y te dice ¡Ay, me cansé de ti! Tu respuesta tiene que ser... Mirar con cara como diciendo ¡Dejate de pavadas! ¡Dejate de pelotudeces para grabar un videíto! ¿Otra vez con estos jueguitos tontos? Si estás buscando testearme, no se me mueve un pelo. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa si viene y te dice de verdad tu pareja? La verdad que me cansé de ti. Entonces ahí tú le vas a decir Entiendo lo que me estás planteando, entiendo lo que me estás diciendo, pero también entiendo que es una decisión unilateral que tú estás tomando. No es lo que yo quiero, quiero que lo sepas bien, no es lo que yo quiero, pero te respeto. Y te voy a dejar ir. Ya aprendimos que rogar y suplicar no te va a llevar a ningún lado. Entonces lo que tú tienes que transmitirle es No es lo que yo quiero, te estás bajando tú del barco. Yo estoy aquí dispuesto a remar, pero si tú así lo deseas, bueno, ahí está la puerta. ¿Por qué se lo vas a decir así? Porque después la persona tarde o temprano se va a arrepentir y cuando vuelva tiene que volver en tus términos. Entonces, en definitiva, terminas transmitiendo la energía de amor propio. Si tú no me quieres dar amor, no me importa, yo me voy a querer a mí primero. Así que chau, nos vemos. Y sí, el amor propio requiere coraje. Espero que ayude.